Otro aguilucho que juega en la Liga Mexicana es el también jardinero Rainel Rosario, que milita con los Olmecas de Tabasco, donde tiene una línea ofensiva de .298 de averaje, con 7 cuadrangulares, 38 carreras impulsadas. Además, ha pegado 6 dobles y un triple con 26 carreras anotadas, 18 boletos y 26 ponches. Su OPV es de .370, su slogging es de .500, para un OPS de .870. Pa' que te interes con Raquel Infante.